Hola, 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 no vengas sola familia, pasa como estáis, ahí Caps comentando, hostia, que fuerte me escucho hoy, ¿no? Pero esto que es lo que es, tío, se ha subido a tope el sonido o como va la historia, tío, madre mía la ganancia o yo que sé, eh Bueno familia, vamos a darle caña al día de hoy a ver como va el vicio, arrancamos con este Stuttgart un día más Con un Max que desde que ha llegado ha mejorado yo creo que notoriamente el nivel de la plantilla Veremos a ver pues si ese no disfrutado del partido se le va cambiando Y en él encontramos digamos el revulsivo perfecto, o sea el suplente o el recambio mejor dicho perfecto Para el ya despedido del Up al Dortmund Vamos a ver que tal, de momento a la tabla vamos, increíble, séptimos en la competición con 18 puntos igualados al verde de Bremen Y estamos a 7 de ese Bayern Leverkusen que encabeza la clasificación Así que vamos a darle caña que los primeros partidos del día de hoy pues empezando por ese amistosillo Serían luego Leverkusen, Erta de Berlín y Schalke 04 en partidos oficiales Ojito que tenemos los 50 mejores jugadores del mundo donde el ganador ha sido Erling Haaland Que no sabemos si el año que viene jugará en segunda división inglesa, ¿no? Fuera coñas, madre mía la liada que tienen montada, ¿eh? Bueno ahí está un poquito el top 10 donde yo creo que sorprende Gianluca Escamaca, ¿no? Que, bueno, tiene buena proyección, tiene buenos números, 29 años ya Pero ahí se cuela por delante de otros tantos que son más típicos de ver, ¿no? Primer encuentro del día contra el Leverkusen, ¿eh? Primero en la tabla tras el despido de Pep Guardiola Vamos a ver ese partido qué tal va Después de haber ganado en el amistosillo por un gol a cero Al final con mucha gente con la selección y tal Pues bueno, al final se ha ganado y ya estaría, ¿no? No ha habido ninguno que haya jugado por debajo del 6 y medio en ese amistosillo Así que sin más, elogiamos y criticamos los entrenos Y nos vamos directamente para ese primer partido contra el Leverkusen A ver qué tal, ya empieza con una ocasión el Bayern con dos amarillas Una de ellas para nosotros, la tiene Julio esa amarilla, ¿no? Y Stannis que tiene un balón parado muy, muy bueno Con rosquita al 32, Yusufu Qué paradiña más buena, tío Voy a pedirles un poquito más, ¿eh? Apostad puntillos en la predigente y hay que ganar punteles Eso es, hombre, que luego os quejáis de que Oye, mírame a este jugador, que me gustaría verlo Por los puntos, no, Caps, es que los puntos Se apuesta Balón al segundo palo, está arriba Es que para que suba un punto tiene que ser entero Piensa que Yusufu tenía 12 con 2 Y para que te marque un punto en la cosa esa Tiene que subir hasta 13 con 2 Por eso trolea Hostia, pues vaya mierda, ¿no? Pues no debería ser así, tío Debería ser, pues de 1.x a 2.x Y ya está, ¿no? Kaplanis, Yusufu Vamos ahí, ¿eh? ¿Cómo está el portero, eh? Oye, no ha activado el bot Voy a activarlo en un momentito Podéis poner cánticos ahí Que si no, complicado Bueno, pues empieza muy potente el rival Muy, muy potente el rival Voy a ver si les voy Les meto por ahí la broncar A ver qué tal Se me han rayado por ahí un poco Y tenemos otra Wirtz que la mete al segundo La saca Ruald Balón que baja Tapsoba De nuevo Stannis a la izquierda Para Wirtz Ahí la mete el 27 al segundo palo Kaplanis que parecía que la ha despejado O algo así, ¿no? No sé quién fue al final Ojitos al balón, Yusufu Vale, ya tengo por aquí el bot puesto Por si queréis empezar a poner cántico, chicos Y es cuero de nuestro portero Yusufu Que de momento está jugando muy bien El partido, ¿eh? Ulrich intentaba ganarla por arriba Tal o impide, es cuero que va para Samardich Ahí está Ulrich en el centro del campo Jugando para Ruald Este a la derecha con a Julio Que la busca filtrada para la Pantera Baker corta Y el 5 ya la atrasa para su portero André Gómez Central izquierdo ya ha hecho una Que ni perea en sus peores tiempos en el atlete, ¿eh? El central izquierdo del equipo, el bootman, ¿no? Sí, la verdad que es el que peor tiene media En cuanto a los dos Pero es que es normal, tío Es que mira, mira esta gente como va de volando ¿Eh? Kaplanis Yusufu Vamos, tío Esta gente va muy, muy de locos Voy a poner estilo defensivo, ¿eh, tío? Para que estén más atrás Y de animarles un poco Porque no veas el partido, ¿eh? Está siendo una auténtica ida de olla La Pantera arriba corriendo El americano va el once por el flanco derecha A ver qué puede inventar Balogun Que trata de meter un centro Que no puede cabecear Max Tal o impide Escuero que caza el zurdo Nenavich El ambidiestro la mete con rosca ¡Arriba! ¿Qué pasa, Gernin? Muy buenos, bienvenidísimo, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, parece que nos vamos metiendo un poquito más en el partido Con este estilo ahora defensivo Aguantamos un poco mejor el chaparrón del Deverkusen Que además se nota que en campo rival O sea, en su estadio Ellos, pues, muy potentes, ¿no? Perrone y Ulrich con amarillas Y, bueno, el Bayern que se pone tercero en la tabla Empieza otra vez a ganar Ya le va tocando, ¿no? Julio tocado, además, con la amarilla Va a ser claramente cambio asegurado, ¿eh? En breve Váquer que la cuelga Se la quita de en medio Miretti es cuero que va a ganar Samartic Ahí está Samartic Jugando a la derecha para Christian Más de Christian Que pone un poco de pausa Viene Nadic que cierra Y es cuero de Perrone No os líese la salida, por favor, ¿eh? Ahí está Facilita al portero Y a tomar viento A ver si la prolonga el larguilucho de Max Tapsova lo impide Es cuero que gana Durambil Samartic Con Tapsova Me gustaría quitar a Julio, tío Pero vamos a ver esta jugada como acaba Qué bien la presión alta de Perrone Que consigue recuperar E irse con ese esférico por el flanco izquierdo Se interna Perrone Ahí Tapsova se la roba Espérate que Balogun también ayuda en la recuperación Nada, pero sale muy bien El Leverkusen Faltan apoyos arriba a la presión, ¿eh? No sé Max dónde han dado, ¿eh? O Cáfor Ahí está atrás para Baker Que filtra increíble Para Calimuendo Que tiene un control brutal Remata Y Yusufu la vuelve a hacer, tío Dios de mi vida Cómo está Yusufu hoy en el partido, ¿eh? Voy a meter a Agustín En realidad voy a sacar a... Sí, saco a Agustín en banda Perrone le voy a cambiar por Aníbal Balogun por Enquetiá Ulrich por Blasic Y de momento me dejo el último cambio Voy a animarles ahí un poco Y vamos a ver cómo va esto, tío Seguimos ahí con seis ocasiones tan solo El último cambio Pues no sé quién va a ser, ¿eh? Qué partido de Yusufu, tío Me espero igual el 75 pasado Quizá quita a Miretti Bueno, están en Adich he hecho polvo Ya está, metemos a Znou por ahí Que aguante como pueda Max Y voy a tratar de animarles de nuevo Es lo que me queda Al fin y al cabo En un partido tan complicado Donde si rascamos un puntito Ahora por hablar nos meterán gol Pero un puntito fuera de casa Contra el primero sería muy bueno, ¿eh? Todo bien acá Sacando turno para unos trámites, ¿eh? Espero que se te hagan leves O sea, lo que sea Aquí mientras nosotros Pues animadote un poquito Con ese Stuttgart que pelea La victoria contra el líder Tapsova para Samartic Ahí está Vaker Venga, va, hay que robarla, tío Miretti está decayendo un poquito También se nota el cansancio Bien, Agustín Colocadísimo ahí el argentino Arriba para Max Tío, el Tapsova y Ita Están increíbles en defensa O sea, es brutal Todo lo que va por arriba lo ganan Pero facilito, ¿eh? Y mira que tienen al lado Un delantero de un metro noventa y cuatro Pero ni por esas Durambil que llega La filtra bien Calimón de gol Llevaban todo el partido así, tío Ha jugado muy, muy, muy bien el equipo, ¿eh? Voy a meter equilibrado Y a ver si, pues oye Tenemos alguna última o algo Pero la verdad que el equipo Ha jugado el rival increíble, tío Las cosas como son Dos cuarenta y seis de XG Se han hinchado, tío Ya está, ¿eh? Creo que son justos vencedores La verdad que hemos intentado aguantar el chaparrón Pero no ha sido posible, tío Yusufo ha hecho lo que ha podido, la verdad O sea, se ha hinchado de parar Pero empezamos cayendo Ansoni saca puntos ahí en la predicción Y creo la siguiente, gente Pues nos ponemos con dieciocho puntos Décimo primeros Pero bueno, era un partido que se podía perder Venga va, partidazo, ¿eh? ¿Cómo nos va hasta ahora, gente? Pues el último partido que lo que vivimos Fue el de la derrota Contra el Leverkusen Hemos ganado al Lerta de Berlín Perdido contra el Schalke Ganado al Heidenheim Ganado al Wolfsburgo Empatado contra el Frankfurt Ganado un amistoso contra el Heidenheim Hemos hecho cambios tácticos Durante tres semanas Para preparar un nuevo sistema Contra el Bayern de Múnich Porque los que nos suelen ganar Son los que nos van ganando la posesión En los partidos Así que hemos probado Un estilo de posesión Con tres centrales Los cuales Dos de ellos van como centrales laterales Y otro va con el central cubrir con toque Para intentar tapar también Posibles balones filtrados A un posible delantero avanzado Que nos busque ese balón A la espalda de la defensa Por lo demás Dos pivotes defensivos En esta formación El que se ve más beneficiado Es nuestro amigo No Hedson Sino el bueno De Dashbach Que entraría aquí Como central Con toque cubrir Y en caso de que queramos Cambiar la formación Pues se colocaría De medio de cierre ¿Vale? En medio centro defensivo Realmente ¿No? Carres defensivos Que suelen tapar Llegó con una presión Un poquito más alta Al lateral Que vendrá rival Por esta zona Zona defensiva En realidad no estamos nada mal Y en ataque quizá un poquito más justos Pero yo creo que es la apropiada Una mentalidad defensiva Y como digo Después de tres semanas La familiaridad no es perfecta Pero dentro de lo que cabe Pues tampoco está mal del todo ¿No? Así que vamos a ver qué tal Contra un Bayern Que no viene en su mejor momento Pero que aún así es el Bayern Y nos va a reventar Yo creo ¿No? Aún así a ver qué se puede hacer A ver qué tal el parón En principio está todo Creo que bastante ok Pues vamos a darle caña Vamos al partido Vamos a por el Bayern En un momento en el que Tanto Branks como Dashbach Han pedido salir del equipo Bialek también Están siendo al final Monedas de cambio En determinados partidos Por lesiones Tarjetas Etcétera Así que al final Pues están entrando menos Y eso genera Pues que quieran irse ¿No? Pero a ver si Dashbach Ahora le vamos recuperando Que quiero que sea pieza Importantísima del equipo Le tengo mucho cariño Al chaval Y me gustaría que Continuara nuestro club Matissella arriba Como delantero avanzado Veremos a ver el Bayern Si encuentra huecos arriba Para un Tel Que seguro que las va a intentar Buscar de todas las maneras Empieza el Stuttgart con ocasión Bugmann en largo Buscando a Max Que parece que va a llegar Nah Upamecano lo impide Cuero de nuestro exportero Seinen También han venido a por Yusufu Que ya se va haciendo notar Pero hemos rechazado el tirón Y Mirelli también está un poquito Descontento Porque ha llegado el PSG Queriendo le fichar Al final nos estamos haciendo notar En Bundesliga Y a nivel europeo Y eso genera que el equipo Pues vaya teniendo Un mejor escaparate Yo creo Que nos faltas dinero Que estamos con Menos 23 millones Año en el que termina Muchos patrocinios Y ojalá que venga algo Porque si no Mal, ¿no? De momento 3 ocasiones Del Stuttgart Estamos dominando Y me está gustando lo que veo Voy a intentar animar a los chavales Y a ver si suerte Y tenemos por ahí la primera Jugando en defensivo Que la gente parece que le tiene miedo A jugar con estilos De mentalidad Defensivas Que no por ello quiere decir Que no vayan a atacar, ¿no? Depende todo Del completo Para decirlo en cuanto a roles En estudios generales Y también mentalidad, ¿no? Vamos con Ulrich Con Rosquita Esa falta directa Que Seimen tapa ¿Qué pasa, Vivic? Muy buenas Solo me conecto para decirte Que te odio Te doy las gracias Me has vuelto a viciar al FM Eso es bueno, tío Eso es bueno Me alegra leer eso, tío Va a meter en este partido Para YouTube Y no para de irse En la mitad de partidos Se ha ido ahora ¿Qué dice? ¿Qué dice, Viti? ¿Qué dice? Ahí está Ulrich A la cuelga para Max ¡Al palo! Joder, tío Ucho no doy La saca banda Está buscando a la Sturga Están buscando a los locales Pero no llega el gol, tío Balón para Seimen Que está sufriendo Contra este Stuttgart Ese cambio táctico Parece que empieza a funcionar, ¿no? Estamos obligando A que el rival Entre más por la banda Donde tenemos Esos carreros De corte defensivo Y lo que puede ocurrir Es esto Que Matisse El pese a todo La gane Y nos metan a prietos Pero grande la defensa Rual Creo que era, ¿no? No, era Bugman Y Fabricio Que la sacan Dasbach Que le da criterio Ahí la subía balón Y bueno Una del Bayern Que en teoría Va a tener ocasiones Nosotros seguimos animando Ahí a los chavales Once disparos Y no entra gol, tío Es que mala suerte, tío Que hayamos tirado Once veces Contra el Bayern Y no caiga el gol Voy a decirles Que no me está gustando Lo que veo Quiero mejor nivel No pueden dormirse Y ya veis que el Bayern Una que ha tenido Y ha sido mucho más clara Que las nuestras, ¿eh? Que no les falta mucho Para que el delantero Que vale casi 200 millones Te meta una, ¿no? Ha cambiado la historia En la segunda parte, ¿eh? Tenemos ahí jugada En contra, Davis Perdonando demasiado O sea, al final El que perdona Pues lo acaba pagando Probablemente se lo ocurra, ¿no? Lamptey está el 3 Atrás con Creo que era Upamecano, ¿no? Ahí está Upamecano Para Kimmich Presiona arriba El Stuttgart De lead Con Upamecano Rasa Kimmich Kimmich arriba Buscando la espalda De Julio Que la gana sin problema Frente a Kucho Nodoy Fabricio para Yusufi Comete el pelotazo Con pierna derecha Largo buscando Al larguilucho Max Que bien ahí El trabajo de Max Aunque ahí está Realmente solo Y esa bola La recupera De nuevo Lamptey Que cede A Upamecano Hacia Kimmich Va la bola ahora Kimmich Que juega La banda Para Davis Ahí llega Davis Más de Alphonse Davis Que se frena Pausa Y cede Hacia Moisex Ahí va Caicedo Que la mete con Rosca Fuera, fuera, fuera La Rosca cogió Un poquito Ángulo, ¿no? ¿Qué pasa? Exo, bienvenido Venga, chicos, vamos Voy a pedirles un pelín más Le está costando La propia vida Ahí a Dasbach Voy a meter por él A Ruhal Y le cambio de lado Deja ahí a Bugman Enavich por Atnú Cambiamos a Max Por Enquetiá Sale Ulrich Por Blasic Y el último cambio Perfectamente Podría ser la Pantera Por Enmecha, ¿eh? Están muy, muy fritos Arriba, ¿eh? A ver si puedo animarles Ahora Estamos jugando Un partidazo, tío No puede ser que perdamos esto, tío La máquina te juega así Y te revienta, macho Pero nosotros perdonamos Como si no hubiera mañana, ¿eh? Un tiro a portería De 13, tío Es una mierda, ¿eh? Atnú para Getson Ahí está de nuevo Atnú Que la cuelga El segundo pal A ver si puede bajar La Anquetiá Lo hace Caicedo La mete otra vez a la olla Realmente la regala Y Ruhal se aprovecha Con un gol Que tiene que ser legal No me jodas Benjamín Venga, hombre Benjamín Con lo que disfrutamos De tener Beti Bate de leches Vamos, vamos Dame el gol Vamos Eso es Qué grande Ruhal, ¿eh? Salta al campo Y mete gol Menudo bestia, ¿eh? Pues arranca El partido de nuevo Con balón para el Bayern Ahí están los visitantes Que están hoy pinchando Frente al grande Don Antonio Belanova corriendo Por la derecha El 33 Tapado por Atnú No consigue robar El de la masía Finalmente la vuelve a recuperar El mono de Kimmich Ese balón suelto Para hostigar Marcos Leonardo Buscando la espalda La defensa La encuentra Tel Ojalá lo anulen, tío Ojalá lo anulen Ojalá lo anulen, tío Ya me jodería, ¿eh? Bucsman jugando Un partido muy malo Vamos a ver Qué sale de aquí, tío Vamos Vamos ahí, tío Es que tiene mucho nivel arriba Mucha pólvora con el Tel ese, tío Pues se gana, ¿eh? Wow Un minuto y medio Se va a venir el gol del rival, ¿eh? Uf, Rugal ahí al quite Apuradísimo Yusufu larguísimo arriba Ojalá se lo lleven de la liga Al Tel, desde luego, ¿eh? Ahí no puede dominarla El Stuttgart en el centro del campo Tienen mucha gente ellos Kakarían que la pone a Banner Banner remata Y Banner lo hace, tío Qué mierda, tío Qué mierda, loco Con lo bien que hemos jugado en el partido Pero bueno, es lo que hay Es el Bayern Y cuesta la propia vida Aunque me... Yo creo que me he notado mucho mejor ahí En general, creo que hemos jugado un gran partido Hemos tirado más que el rival Y para nada Yo creo que los veo dominadores De hecho, hemos tirado un XG Mucho más fuerte Creo que hemos jugado muy bien Aunque les voy a criticar Que yo creo que es lo ideal Para que sigan trabajando duro, ¿no? Pues empatamos finalmente Oye, no está mal el resultado, ¿eh? No está mal Y eso nos pone De momento Séptimos en la tabla A dos de el sexto Se viene partido de Copa Contra el Hannover 96 Tercera ronda Objetivo llegar a la cuarta ronda Al final apurando con titulares Aunque tengamos en tres días Otro partido de Liga Pero hay que pasar de ronda Y cumplir ese objetivo, ¿no? La Pantera que ya está al fondo La mete a la olla La saca la defensa Además, imagínate Ganamos la Copa Y podemos ir a Europa por la Copa Sería también Todo una hazaña, ¿no? Aunque de momento en Liga No vamos mal Con serias opciones de acabar A final de temporada Con Plaza Europa por ahí Pero ya veremos Max la pega Y Max la certifica Ahí está 12 goles que lleva Max En la temporada No sé cuántos exactamente Con nosotros Igual de entre 8 a 10 Alguno metido Con el Erta de Berlín Pero tremendo El fichaje de Max Está ayudando brutal Al equipo Están dominando la posesión Ellos, ¿eh? Están dominando notoriamente La posesión De momento voy a seguir así Quizá ponga un estilo Un poco cauto Aunque no están creando Apenas nada Ya se pone un poquito La cosa 50-50 Así que bueno Igualmente el cauto Puede estar bien Pero durante un Largo rato de partido Han estado ahí Dominándola, ¿eh? No, otra vez la vuelven a sacar Pero de momento Ni tan mal, ¿eh? No estamos concediendo El Hannover Que si no recuerdo mal Iba líder Cuando lo miramos En la segunda división Es un equipo inferior En cuanto a nivel Pero que no viene Haciendo las cosas mal Ya sabéis que los equipos humildes En Copa Suelen jugar muy bien, ¿no? Cuero de Buchmann Ahí está el amonestado Que toca ya para Hedson Fernández Este con Dasbach A Nenadic le va la bola Más del carrilero La cede para Fabricio Por dentro para Dasbach Facilito Y hacia Fabricio de nuevo Ahí está Julio Va el 33 La cede para Fabricio Otra vez Ahí está otra vez Dasbach Toca Es de atrás el Stuttgart Como nos gusta, ¿eh? Jugarla con calma Aunque ahora La decisión de Nenadic No es buena Pero Max Ayuda la presión Y recupera Ahí está el prodigio Alemán Ulrich el largo Buscando la pantera De control De pecho La pega y la manda Al palo, tío Hostia, tú, ¿eh? Pensaba que ese balón Entraba, ¿eh? Saque de banda Vamos ahí Estamos bien, ¿eh? Yo uso extremos inversos Con el carrilero de ataque Y delantero interior Con el lateral de apoyo, ¿no? Igual podría probar El delantero interior En verdad De ataque, ¿no? Delantero interior de ataque Supongo que utilizarás, ¿no? O de apoyo ¿Qué llevas? Porque yo tengo El carrilero defensivo En realidad, ¿no? La pantera que aparece Bailonce La pega Tapona El portero ahí Quizás sí El extremo inverso A lo mejor Tiende a Porque seguimos cambiando Tática La táctica Contra el Bayern La táctica contra equipos Que nos ganan en la posesión Ya que lo que Suelo ver es que Jugamos con un estilo Que busca la espalda del rival Ya que te presionan arriba Esos equipos Pero cuando buscamos El balón largo La suele bajar un delantero Y el otro está en Narnia Entonces como que Ese balón no vale para nada ¿No? El haberle bajado Y no conectan buenas cuestiones Y estamos ahí como en terreno de nadie Por ende creo que hace falta arriba Pues gente en bandas Que apoya al delantero Pero estamos ahí La tesitura De dejar extremos inversos Delanteros interiores, ¿no? Con carácter defensivo Apoyo al delantero interior De ataque Creo que irá mejor Vale, pues venga Lo cambiamos ahora Y lo probamos A ver qué tal, ¿no? Para cuando toque ese partido Que de momento Creo que tenemos Entre comillas Un poco de tranquilidad Ahora, ¿no? En cuanto a rivales Duros de ese tipo, ¿no? Que viene ese balón Que le va a caer al americano Que busca el remate Pero lo hace Pero tapona El portero del Hannover Voy a hacer cambio, tío Estamos jugando muy bien Pero cuidado que se empieza a notar Ya el cansancio Vamos a cambiar por aquí jugadores Bookman por Rugal Que está con amarilla Entra por ahí Blasic también Y voy a sacar 6'7 dashbacks Dejar ahí a Hedson Y meto por aquí A Perrone, ¿no? Confirmamos Cinco cambios Y... Seguimos en cauto Yo creo, ¿eh? No cambio eso, ¿eh? Requieren stats distintas Mira a ver cuáles destacan Para tus jugadores Yo creo que va a venir mejor Para mis jugadores Quizá el... Bueno, da igual En realidad Porque como tengo Muchos delanteros avanzados Que también puede jugar en banda Tienen buen remate Y podrían jugar Tenemos cuatro delanteros Podrían jugar de delanteros En terreno seguro Por ejemplo, Balogunin Que tía pueden Al final El que voy a dejar arriba Es Max 100% Porque es el que Es el más alto Y el que creo que viene mejor Para delantero objetivo Que es lo que jugaba En la primera etapa En la que estuvo con nosotros Aquí en el Stuttgart Y luego también Aparte está Ulrich Blasic Que también tiene buen remate Quizá Ulrich menos Pero Blasic Jura ya tiene 14 en remate ¿No? Ahí está O sea que También podría funcionar Bastante bien de delantero Interior El chaval Balón largo Buscando al propio Blasic Que llega con opción De pase de la muerte Lo hace para Enmecha Que mete un gol más Enmecha también Puede ser delantero interior Creo que tenemos gente Para eso Creo que tenemos gente Para el ataque ¿Qué pasa Rafael? ¿Cómo estamos? Bienvenido Pues el 2-0 En el 92 Contra un Hannover Que no puede con nosotros Y que nos permite Con este resultado Acceder a la ronda En la cual Nos han pedido estar al menos O llegar al menos Para con el objetivo De la temporada Así que buen resultado Ganamos Entró el resultado La predicción Y creo por ahí La siguiente Para que vais a ir participando Vamos a avanzar Y a ver ahora El sorteo de la siguiente ronda Contra quién nos ponen ¿No? Buen partido Cómodo para Zoet Que ha tenido que jugar Por lesión de Yusufo En el entrenamiento Y lo que no sé Y lo que no sé cuándo Va a ser el sorteo De la siguiente ronda A priori Pero bueno En cuanto lo sepamos Pues le daremos caña Vamos a ver este partido Que tal Contra el Gladbach Octavo actualmente En la tabla Contra séptimo Hemos estado haciendo retoques Con el tema del estilo Para jugar contra equipos Que nos van ganando la posesión Aún no estoy muy contento De cómo lo quiero Llevar a cabo Y tal Aún estoy haciendo pruebas Así que bueno Seguimos probando En definitiva Hasta encontrar un poco la clave Pero bueno Este partido en teoría Ellos van al contraataque fluido Así que creo que vamos a irle estándar Y vamos viendo un poquito Sobre la marcha Que vamos a ir cambiando La familiaridad En teoría para este estilo Está de locos Así que me aseguro De que todo esté bien Porque ahora con tanto cambio táctico Hay algunas formaciones Que se ven un poco rayadas Y me cambian de lado jugadores Y tengo que estar andando ahí Con ojo No vaya a ser que se líe Pero bueno Realmente también En la táctica contra equipos Que nos ganan la posesión En teoría No suele ser muy habitual Aunque la tengo puesta Como la táctica principal Para que cuando se lleve a cabo Pues se supone Que la tengamos bien preparada Empiezan ya con ocasión Los del Borussia Aunque rápidamente Max recupera Ahí está El prodigio alemán Para Julio Ahí está el 33 por la derecha Más de Julio Sigue el diestro A ver si la cuelga tío La cede en corteo Para la Pantera Frente al ex del Stuttgart Bagnoman Corner a favor de los visitantes Vamos para allá A un truco de espiarse Un director deportivo brasileño Y te llena el equipo De brasileños Prometedores Bueno O tu entrenador También puede traerte gente de ahí O si fichas muchos jugadores Desde ahí También te los pueden traer Max al palo Camero fuera Yo el diestro deportivo Prefiero ficharlo con buena gestión Porque delego muchas cosas Y me interesa más la gestión Y ya encontraron Una muy buena gestión Encima que sea brasileño Complicado Pero bueno Al final también depende un poco Todo es relativo En Football Manager Porque depende un poco También del resto Todo suma Al fin y al cabo Bueno Por ahora vamos ahí Voy a intentar pedirles un poquito más A ver si espabilan un poco No le ha sentado demasiado bien el grito Voy a volver a pedírselo de nuevo Pedimos más Vale, reaccionan bien Dame algo, hombre Voy a animarles ahora Vamos Cinco minutos El partido está muy igualado Y lo estamos dominando Voy a meter positivo para la segunda parte Voy a decirles que no me ha gustado Y que espero que mejoren El segundo tramo del partido Y a ver qué tal Porque está la cosa igualadísima Pero no hay manera Ellos hacen ya un cambio Entra Malen por Hoffman Que al final se queda en este Gladbach Que preguntó por Yusufu En el Hace unas cuantas semanas Voy a broncarles Tenemos jugada Malen para Arnau Que la mete larga Directamente a Yusufu Ahí está el portero Que vuelve de la lesión Vamos para allá Muy buenas El campo Bienvenido ¿Qué dice el tío? ¿Cómo estamos? Ahí está Julio Corriendo por la derecha Dale Julio, dale hombre Vamos para arriba El carlero con la pantera Ahí aguanta Palogun CD para Amiretti El italiano con Max Max filtra bien a la pantera Que se deshace de la presión rival La pega y la mete Vamos Joder, eh La has clavado, eh Pedro Muchas, muchas gracias tío Por el prime Creo que es legal A ver qué dice el árbitro Agradezco por esos cinco meses Seguido soporteando a la comunidad Tío, enorme Otro mesazo más aquí En la familia Y baja triga Y Pedro Muchas, muchas gracias tío Por la posibilidad Se le hace un montón Gol concedido Eso es tío Buenísima Voy a poner equilibrado Igual Nah, me queda un positivo Tío, con dos huevos A María por ahí A Miretti Me gusta lo que veo Mi apegles un poquito de calma Y hacer cambios ya Sale Miretti Vamos a meter por ahí A Perrone Dasbach También va a salir Por Röningen Cambio también Para Vlasic Y Julio Por Guiay El último cambio Por si lesiono Lo que sea Me lo reservo un poquito Estoy empezando a ver Una serie de cero Cuando esté al día Me pasaré por los streams Grande Fer Pues espero que las disfruten mucho Te invito por aquí pronto Vale A ver ahora un poquito de calma Y hago ya el último cambio Allá La recta final Voy a quitar a Max Y viene jugando últimamente Mucho partido Meto por ahí En Mecha No tío En que tía Y confirmo Y a meter estilo Estilo equilibrado A ver si que nos metan Ahí ese balón filtrado Que están buscando Pero no Ahí está Gana el Stuttgart Muy bien chavales Bien trabajado Ahí está Sumamos De tres señores Pues ganamos Entró el resultado Por ahí en la predicción Saca puntos Álvaro como el que más Creo la siguiente Y nos colocamos Séptimos A dos de Europa De nuevo Bueno gasto en sueldo Para jugadores de Bundesliga En el top 6 82 millones Vamos subiendo Como también lo estamos haciendo En la tabla Que juraría que estamos Pues eso Séptimos igualados Al sexto O sea que bueno Se va más o menos Compartiendo el tema Del salario Respecto a la posición liguera Más derrochador En Leipzig Pagando 76 kilos Más fichajes Del Maestro 5 con 4 Wolfsburg con 6 salidas Y el fichaje destacado El de Trubin El portero que se va Al Wolfsburg Por 14 con 5 millones Nos quisieron fichar A Yusufu También los de Wolfsburg Pero le hicimos Que ni de coña Tenemos sorteo De Copa Vamos al sorteo Uy en serio Me vas a meter Todo el texto Por Dios Avanzar hasta el final Dios santo Avanzar Pero esto que es Madre mía No entiendo nada Bueno Cuarto de final Como está licenciado Nos meten el sorteo También al estilo Competición Europea Arminia Bielefeld Joder Hemos tenido hasta suerte Chaval Me veo con plaza En semis Al Stuttgart Fortuna Fortuna Rival La táctica La táctica Pues está todavía Un poquito justa En cuanto a la familiaridad La verdad Es un estilo Que nos cuesta un poco Pero yo creo que Sobre todo lo de posición Roltare Y libertad creativa Va a cambiar Cuando ponga a los jugadores En su sitio ¿Vale? Pero bueno No la puedo entrenar más Ya meter más familiaridad No hace que mejore Eso va a cambiar Solo si juegan partidos Con esta táctica Se sobreentiende Que aunque sea la principal Pues la tengan un poco más floja Ya que apenas Si la juegan ¿No? De hecho yo no sé Si me rentaría más En realidad dejar como principal La estándar Para cometer menos fallos Quizá Ya que es la mejor Que tenemos Y dado Según qué partido Poner una u otra Porque al final Es lo que te digo La familiaridad Nunca va a estar perfecta Por más que queramos ¿No? Hay que seguir peleando Lo bueno es que ya Tanto Dasbach Como Como Fontangrasa Ya se quieren quedar Ya solo quedan estos Que acepten Estos descontentos Pasar de ellos Y rendir como se les espera Es un momento Como digo De cambio de ciclo Para algunos jugadores Y se va anotando En cualquier caso A lo próximo En el siguiente episodio Like, comentar Y mucho por el apoyo Sin mentir Nos vemos a la próxima chavales Chao